que es nutrióloga y maestra en ciencias, trabaja en el servicio de gastroenterología del hospital en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirón, que nos hable de obesidad y trastornos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por permitirme estar aquí con ustedes y yo les voy a presentar lo que se platicó en la DW acerca de obesidad, balance energético, cuáles son los nuevos abordajes, las nuevas evidencias y las nuevas hipótesis de qué lo causa y cómo se puede tratar. Primero, exponerles que no presento ningún conflicto de interés en esta charla y básicamente voy a tratar de resumir sobre todo lo que habló el doctor Kaplan-Lee, el doctor Ludwin, el doctor Chang y la doctora Teitelbaum sobre obesidad y sobre trastornos de la alimentación. Una cosa muy importante que se habló acá es ver a la obesidad no como un proceso, sino como un estado, un estado que una vez que se alcanza es muy difícil de revertir, dado que el cuerpo tiene muchos metabolismo y tiene muchas funciones de regulación que tratan de mantener esa masa grasa estable. Además, dentro de las encuestas internacionales, solo uno de cada seis personas que realmente se somete y se compromete a una dieta o un régimen de alimentación logra mantener el peso o la pérdida del 10% de su peso a dos años. Entonces, es un proceso muy difícil de tratar y se clasifica por la acumulación excesiva de grasa que después causa daños a la salud. Tradicionalmente, el abordaje principal de la obesidad que marcan las asociaciones internacionales de cirugía y de obesidad, nos clasifican a los pacientes de acuerdo al fenotipo que tienen, si son pacientes solo con sobrepeso, como pueden ver en esta diapositiva, pacientes solo que tengan un factor de riesgo además del sobrepeso, pacientes que tengan obesidad con una comorbilidad y los obesos mórbidos. Y en base a eso, hay tres ejes principales de tratamiento, que es el tratamiento dietético, el estilo de vida, tratar de tener cambios cognitivos conductuales y luego medicamentos y luego cirugía bariátrica como una última visión y también el número de citas con que se consulta al paciente. El paciente que no tiene ningún riesgo cardiovascular, se puede citar menos de una vez al mes y en cambio el paciente que ya tiene riesgo se cita más de dos veces al mes o de tres veces al mes. Y el tratamiento hasta ahora se había visto de una manera muy bilineal, o sea, se basaba mucho en la ley de la termodinámica y aunque sigue siendo así, está cambiando un poco. El tratamiento nutricio casi siempre era llevar al paciente un balance negativo de energía para que este fuera perdiendo peso y entonces el gasto fuera superior al consumo y al ingreso y por lo tanto pareciera lógico que se pierde peso. Sin embargo, como les mencionaba al principio, esto no parece ser como tan lineal, porque una vez que el paciente alcanza un estado de adiposidad excesiva, el cuerpo tiene como un fat mass set point o un estado de equilibrio, donde trata de preservar esa grasa independientemente de los cambios dietéticos y entonces es muy fácil que baje de peso al principio, pero después se establezca en un mismo peso. Entonces, ahora se ha reconocido como una enfermedad muy compleja, donde hay implicadas disfunciones fisiológicas y regulatorias del cuerpo que también tienen que ver, además de con el medio ambiente, con procesos internos de la persona. Y se le ha dado mucha más importancia por la epidemia que existe, la pandemia de obesidad y que está asociada con más de 160 enfermedades, quizá sea el mayor causante de enfermedades crónico-degenerativas que tengamos y más de 15 son gastrointestinales. Entonces, ahora el tratamiento de obesidad es más o menos una maraña como la que vemos en la diapositiva, es todo lo que puede influir en que una persona tenga sobrepeso o obesidad. No solo es consumo y gasto, sino también son emociones, conductas, biodisponibilidad de alimentos, cuánta economía tiene para comprar alimentos y tienen muchas otras cosas, inclusive la microbiota, que es a donde vamos a llegar al final, que ahora también está inmersa en este problema. Entonces, esta manera de ver a la obesidad está cambiando. La hipótesis ya no es como tan ley de la termodinámica, gasto y consumo, porque para empezar el doctor Ludwin explicó un poco en una plática por qué las dietas bajas en grasa y calorías no servían, era realmente el título de su charla. Y entonces, él menciona que cuando uno pone a un paciente que tiene un peso basal establecido, uno somete a una dieta muy hipocalórica a ese paciente, lo primero que hace es bajar su gasto energético basal. Cuando una persona tiene más masa muscular, tiene un gasto energético basal incrementado y también más volumen, eso demanda más energía. Entonces, lo primero que sucede es baja su gasto energético basal y además va a llegar un punto donde su apetito va a estar incrementado, se va a sentir más fatigado, con más apetito, y lo que se restringe y lo que se prohíbe casi siempre es lo que más emocionalmente por el núcleo acúmben se suele desear. Entonces, vamos a tener un paciente con deseo de comer, comer fatigado, con un gasto energético menor y que tenga incremento en su apetito. Y por otro lado, la masa grasa, que ahora se reconoce también como una masa metabólicamente activa, busca mantenerse estable, al igual que el hígado busca mantener su masa y al igual que los eritrocitos buscan mantenerse, es prácticamente muy… yo lo veo como una señora ahorradora que trata de tener ahí su grasita y preservarla. Entonces, él propone, o se propone en esta presentación de la DW, que no hay que ver a la obesidad ya como del lado izquierdo hacia el lado derecho, no empezar por disminuir el consumo energético, sino más bien empezar a ver qué parte de los metabolitos intermediarios podemos modificar o qué parte podemos modificar del gasto energético. Y entonces, presenta varios estudios que se hacen con diferentes dietas que son isocalóricas, pero tienen diferentes cargas glicémicas. No es índice glicémico, sino carga de hidratos de carbono. Si ustedes ven las diferentes distribuciones que tenemos aquí, el porcentaje que más varía es el porcentaje de carbohidratos. Llegan a ser lo que mencionan ellos como baja carga glicémica, son de 40% de carbohidratos, 30% de proteína y 30% de grasas. Y los de carga media solo cambia el tipo de sustrato, cambian fructosa y los de carga alta cambia por dextrosa. Y entonces, los resultados a corto plazo demuestran que cuando uno, ustedes pueden ver en esta gráfica, lo que está en color amarillo sería el de carga alta glicémica, luego el rosa es mediana carga glicémica y el verde baja carga glicémica. Lo primero que pasa en la liberación de hormonas es que la insulina en las dietas con alta carga glicémica y estamos hablando del mismo número de calorías, es mucho mayor que la liberación con baja carga y que es una hormona anabólica. Y por otro lado, el porcentaje o la liberación de glucagón a lo largo del tiempo incrementa en los de baja carga glicémica, que es una hormona catabólica. También con los sustratos metabólicos, que es algo muy importante, se comportan de una manera diferente. La glucosa se comporta distinto y también los ácidos grasos libres circulantes. Entonces, tenemos a una persona que hormonalmente se comporta diferente y circulando no tiene el mismo número de sustratos para que el cuerpo pueda almacenar energía. Otra cosa que se midió a corto plazo es cuánta epinefrina libera a la persona y su consumo calórico. Después se dejaron a consumir ad libitum y entonces la epinefrina era la liberación mucho más alta en los de alta carga glicémica y también cuando se dejaron consumir ad libitum, deseaban más energía y consumían más calorías los que tenían una alta carga glicémica. A largo plazo se presentaron estudios, ahora en adultos jóvenes, eran solamente 12 adultos, era un ensayo clínico cruzado a doble ciego y lo primero que observaron fue cómo se comportaba la glucosa plasmática en el tiempo. También tenemos alta carga versus baja carga y ustedes pueden ver también que la escala de saciedad en medida en 10 puntos, la saciedad era mucho mayor en las personas que tenían un mayor consumo de grasa y un mayor consumo de proteína. Entonces, restringir el consumo de grasa y de proteína no sería, ante esta hipótesis, una de las mejores aproximaciones. Y además medían en el núcleo accumbens cómo se comportaban las personas que tenían más carga glicémica y tenían una mucho mayor expresión o tenían mayor actividad en este núcleo y eso habla, este núcleo es el sistema que como ustedes saben, se prende o tiene más actividad en las adicciones y entonces es un sistema que está hecho a base de recompensas. Otra cosa que también se mencionó en la DW es la parte de la importancia del gusto. Tenemos en la boca más de 5 mil corpúsculos gustativos que ya le están señalizando a nuestro organismo qué tipo de sustrato es, si es un hidrato de carbono complejo, si es una proteína, si es una grasa y qué tipo de grasa tenemos. Y entonces hay más de 2 mil receptores que pueden modificar hormonas como la leptina y el neuropéptido de YG ante esta misma, esa sensación de saciedad. Después se miden efectos a mediano y a largo plazo por el mismo doctor Ludwin. Aquí son 18 personas. En este caso son ratas y los cambios en el peso a largo plazo, a largo plazo es donde casi siempre empieza a haber más divergencia, a corto plazo es mucho más fácil de ver la diferencia en peso. Los cambios en peso no eran tan distintos en las ratas, pero sí el porcentaje de adiposidad y la adiposidad a fin de cuentas es la masa metabólica que causa inflamación y que se ha asociado al desarrollo de otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero lo que sí se demostró es que por el mismo cambio de la adiposidad, lo que sí cambiaba en estas personas era el gasto energético basal. Entonces, las personas que se sometían a su dieta bajaban el 10 al 15% del peso. Lo más importante es luego la fase de mantenimiento, porque todos podemos tener un régimen de alimentación, perder peso, pero después mantener ese peso es un reto mucho mayor. Entonces, a siete meses posterior a que habían bajado, les dieron diferentes tipos de dietas. Eran bajas en grasa, con baja carga glicémica y muy bajas en grasa, que eran cetogénicas prácticamente, y que encima tenía el gasto energético basal arriba, o sea, no tenía este comportamiento de bajar su gasto. Eran las personas que tenían una dieta muy baja en carga glicémica y que además tenían un gasto energético basal conservado. Después se mencionó un estudio que es el Direct Study. Este estudio es en más pacientes, eran 322 personas obesas con seguimiento a dos años. Y comparan tres tipos de dietas, las dietas bajas en grasa contra la dieta mediterránea y la dieta muy bajas en carbohidratos. Ustedes pueden ver que el comportamiento a corto plazo puede ser mucho más parecido. Todos tienen este comportamiento, bajar de peso rápidamente y después tener un pico más de meseta o de establecimiento. Pero a dos años, quien tenía mejor preservada la pérdida de grasa eran las personas con dietas de baja carga glicémica y después con la dieta mediterránea. Otra cosa importante de este estudio y que es de notar es que les daban a las personas los alimentos. O sea, es un estudio muy bien diseñado porque se les llevaban al trabajo por lo menos desayunos y comidas. Y el apego era muy bueno en este estudio. Entonces, como conclusiones parciales, es que el abordaje convencional de pérdida de peso, como lo hemos visto hasta ahora, mediante restricción calórica, tiene muchas limitantes porque tiene mucho que ver el medio ambiente y la disponibilidad de alimentos. Entonces, no suele funcionar, sobre todo donde estamos en un medio ambiente obesogénico, que la disponibilidad de alimentos es limitada. Una alternativa quizá es mirar no solo a restricción de calorías, sino más bien a ver cómo podemos manejar las hormonas que influyen en el apetito y tener más bien un enfoque de restricción de adiposidad, pero en condiciones ad libitum. Esto podría quizá lograrse a través de cambios cualitativos de la dieta, más que en cambios cuantitativos de energía. Y los estudios hasta ahora reportados, sí tienen que ser considerados con mucha cautela, porque hay muy pocos que tengan seguimientos a más de dos años o a largo plazo. Y como reflexión personal, bueno, me parece que sería un poco como solo cambiarle la moneda a la persona, no le estoy dando menos, sino es como ganar en pesos y gastar en dólares. Le doy a lo mejor un sustrato que le cueste más trabajo utilizar, porque sabemos que los ATPs que se generan de diferentes sustratos varían y la facilidad del metabolismo intermediario cambia, si es una proteína o una grasa o un hidrato de carbono. Y como en el buceo, la primera regla es no dejar de respirar, en un plan de alimentación es no dejar de comer, sería lo principal, porque el gasto energético va a salvar. Y lo que se presenta como también novedoso, que se ha venido hablando un poco, es ahora modificar quién va a utilizar esos sustratos. Y se habló mucho de microbiota intestinal y también de masa muscular. Entonces, la microbiota intestinal, como ya les mencionaba el doctor Valdovino, son más bacterias que células en el cuerpo y es un órgano ahora encontrado que puede regular mucho del metabolismo. Sus funciones esenciales son muchas, pero entre ellas se ha reconocido el balance energético, la regulación hormonal y la digestión y extracción de energía. Entonces, estamos ante un órgano que puede modificar cómo se usa la energía. Hasta ahora se sabe que casi todo se procesa en el tubo digestivo, en el intestino delgado y en el colon, es donde se puede extraer a lo mejor un 10 a 30% de la energía del día, derivada de los ácidos grasos libres. Y también otra cosa muy importante que se está mencionando es ahora mirar a los metabolitos de la microbiota, porque cuando uno tiene una dieta alta en grasa, que aquí empieza a haber un poco de controversia, cambia el porcentaje de acetato, propionato y butirato, y el acetato y el propionato son dos metabolitos que tienen que ver con el metabolismo basal. La hipótesis tradicional que se manejaba hasta el momento de microbiota era que la microbiota funciona en el control de peso, regulando la extracción de la energía. Sin embargo, estos modelos tienen varios retos. Como les comentaba el doctor Valdovinos, hasta ahora a los pacientes que tienen firmicutes, más variabilidad o más diversidad de microbiota, parecen ser los más sanos y los que tienen más firmicutes son los que suelen tener un fenotipo más de obesidad y los que tienen más bacteroidetes pueden tener un fenotipo más parecido a la persona magra. Sin embargo, los retos que se ha presentado ante ver este modelo tan simple es que en los estudios que se han hecho de transplantes de microbiota intestinal, de ratas, que son ratas delgadas a ratas obesas, y de hombres delgados a hombres obesos, el consumo de energía no cambia. Entonces, el que incrementen su adiposidad no ha sido relacionado porque estén comiendo más energía, ni tampoco ha sido relacionado con que se encuentren más calorías en las heces fecales de las personas que son delgadas. Entonces, no hacía sentido por completo que sea, que solamente ayuda en la extracción de energía, sino que ahora viene una nueva hipótesis que es que la microbiota está relacionada con el gasto calórico. Entonces, puede modificar el gasto, no sólo la extracción de la energía de los alimentos. Y esto sobre todo se ha dado o se ha brindado el beneficio a dos sustratos, el acetato y el propionato, que son ácidos grasos de cadena corta, que tienen una función directa en la lipogénesis, en la síntesis de colesterol, en la gluconeogénesis y en la regulación de la síntesis de algunos ácidos grasos. Y que pueden además mandar ciertas señales a través de los antagonistas de FFA2 y FFA3 para la leptina y para las células enteroendocrinas. Entonces, empieza a mirar al sistema digestivo como un sistema capaz de regular la extracción de energía y el metabolismo intermediario de las personas y entonces con un alto impacto en obesidad. Y además de los ácidos grasos, se empieza también a observar y se revuelve, bueno, no se revuelve, sino que se renueva, la mirada hacia las sales biliares. Las sales biliares, como nosotros sabemos, de ahí se deriva mucho o son sustrato de la cadena de colesterol. Entonces, parece ser que mientras más recambio de ácidos biliares tengamos en el organismo y más de conjugación derivada de la microbiota, el gasto energético basal de las personas puede ser mayor. Y esto tener influencia, entonces, en cómo las personas gastamos energía. Y para esto se diseñaron modelos, estos modelos son lo que presentó el doctor Chang, son modelos de cirugía bariátrica. Primero, lo primero que demostraron fue que las personas que tenían peso normal, que son las personas que ven en estas columnas, con personas con sobrepeso y personas con obesidad, van a tener diferentes perfiles de bacterias. Entonces, van a ser distintas entre sí y entonces tenemos algo que estamos quitando de entrada, que alguien con cirugía bariátrica no tiene este fat mass set point que hablábamos al principio. O sea, esa fase de meseta la ha perdido, porque es una cirugía que realmente le hace perder peso muy rápidamente, sin necesidad de pasar por este proceso de cambio en el gasto energético basal. Y entonces, ven que después de una cirugía bariátrica, lo primero que hace es incrementar el número de enterobacterias, incrementar el número de microbiales y disminuir el número de clostridias y de otras bacterias que se asocian a la familia de firmicutes. Entonces, diseñan otro modelo, donde pasan ahora la microbiota de ratitas que tienen cirugía bariátrica a ratas que son ratas normales o ratas sham, que le llaman así. Entonces, al hacer ese trasplante de heces fecales, lo primero que observan o trasplante microbiota es que la pérdida de peso de las ratas que recibieron la microbiota de las ratas con cirugía bariátrica, pierden peso sin importar el consumo de alimentos. Y empieza a haber cambios en la adiposidad, aquí pueden identificar a las que tuvieron cirugía bariátrica, contra las sham, tuvieron cambios en adiposidad y tuvieron cambios en la producción de leptina, aunque consumieran el mismo número de kilocalorías. Después, también evaluaron la producción de ácidos grasos y la de propionato es una que les importa en específico, porque también en algunos modelos animales, cuando se infunde propionato en el lumen intestinal, pierden más peso, tienen más gasto de energía, medido por agua doblemente marcada. Entonces, también observaron que las ratas que se recibían, este donante de heces fecales, de ratas con cirugía, tenían más producción de propionato y una mayor, aunque fue el butirato no cambiara, tenían mayor propionato en general. Entonces, ellos concluyen que después de una cirugía bariátrica se incrementa el gasto energético, sin cambios en el consumo calórico, independientemente de que el consumo energético en las ratas sea semejante. Y miden entonces la producción de oxígeno y de dióxido de carbono y se encuentran que la producción de oxígeno de las ratas después de cirugía bariátrica es mucho mayor y esto confirma entonces que puede ser el gasto. Otra cosa que otros modelos que han hecho en este grupo de investigadores es darles además ahora diferentes dietas, pero dejarlas libres de gérmenes para poder confirmar la hipótesis de que la microbiota está involucrada en la extracción de energía. Entonces, ustedes van a poder observar aquí cuatro dietas, la dieta baja en grasa, que es la LF, la HF, que es una dieta alta en grasa, con ratones libres de gérmenes o germ free y los ratones control. Ustedes van a ver que las personas, perdón, los ratones que tienen aquí una ganancia de peso son ratones que tienen una dieta alta en grasa, que es lo de color rojo, pero las bacterias, las ratas que se quedan libres de gérmenes necesitan mucha más energía para poder mantener su peso o no cambian su peso independientemente del tipo de dieta que se les dé. Entonces, una bacteria libre de gérmenes sería una rata, estoy ahora confundiendo ratas con bacterias, que no tiene respuesta ante el ambiente obesogénico. Y también evaluaron cómo con las diferentes dietas se cambiaba la producción y la fermentación de sustratos por diferentes bacterias. Entonces, encontraron que al dar una dieta alta en grasa y una dieta baja en grasa a ratones regulares y a ratones libres de gérmenes, la producción de butirato era muy diferente también a lo largo de las horas del día. Entonces, hay una fermentación diferencial a lo largo del día en los animales que está mediada también por los ciclos circadianos. Entonces, ponen a, hacen tres diferentes modelos, uno donde se le da dieta baja en grasa, otra dieta alta en grasa. Estos tienen una oscilación normal de ciclos circadianos, se exponen a luz y se exponen a oscuridad de manera normal y ven que la acumulación de glucógeno en el hígado es normal y también las señalizaciones de esa ciudad de apetitos son normales, entonces es una rata que se mantiene magra. Pero cuando se da una dieta alta en grasa, empieza a tener cambios o aberraciones en la fermentación de sustratos a lo largo del día y esto modifica el almacén de energía en el hígado y modifica también los ciclos circadianos, que podría explicar porque muchas personas, cuando tienen mejores hábitos, pueden dormir mejor, independientemente del peso que hayan o no bajado y estas ratas entonces se vuelven obesas. Pero si dejan a la rata libre de gérmenes, entonces no van a tener respuesta al ambiente obesogénico y se quedan magras. Entonces, la microbiota se ve ahora como un órgano que influye en el almacén, en el metabolismo y el gasto. Y ya para concluir entonces, sería un sistema regulador de obesidad que no solo es por extracción de energía, sino por muchos señalizadores. Entonces, como conclusión, tenemos que la microbiota intestinal tiene un papel muy importante en la nutrición, modulando la extracción y almacén de energía, la producción de hormonas y el gasto de las personas y la inflamación crónica. Hay muchas preguntas por responder, como cuáles son los señalizadores, dónde actúan, cómo los podemos modular y sobre todo, cómo podríamos reproducir estos resultados en personas, si es replicando la ecología bacteriana de algunas, replicando los efectos metabólicos, estimulando algunas señalizaciones. Gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas. Por favor, algunas preguntas que se hagan de viva voz. Tengo aquí la pregunta del doctor Tomás Cepeda en relación a probióticos, Maru. ¿Qué probióticos se usan en qué entidades gastrointestinales? ¿Cuáles tienen evidencia? Y en particular, ¿qué probióticos? ¿Qué probióticos? Si esa es la pregunta de los 64 mil, porque ese es un… tendría que ser un día completo de conferencia. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que, yo como lo veo, es que hay muchas investigaciones…